Pero mi felicidad no está completa, si no estoy en mi libre, en el planeta. Que hay de nuevo en adelante y de la sociedad, que cree que el derecho de tu libertad es más importante que tu libertad. Pero probaste cambiándolo. Que hayan a 5 veces, que hayan a 5 veces. Una hagi anídlo, sin la voz. Vas, vas obligando a lo esencial Lo esencial es el amor El amor lleva a la unidad En la unidad desaparece yo Vas, vas obligando a lo esencial Lo esencial es el amor El amor lleva a la unidad En la unidad desaparece yo El amor lleva a la unidad desaparece yo